Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas para el servicio de retenimiento al parque vehicular del Instituto Estatal Electoral. Damos inicio. Gracias. Bueno, como ya lo comentó la Presidenta de este Comité de Adquisiciones, damos inicio al acto de la licitación que ya fue debidamente referido. En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 14 horas del día 17 de febrero del año 2023, reunidos en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, ubicadas en la avenida División del Norte, número 2104 de esta ciudad de Chihuahua, para realizar el acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública presencial, número IEE-LP-03-23, con fundamento en los artículos 51, fracción 1, 60, 61 y 62, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y el apartado 3, inciso C, de las bases rectoras del presente procedimiento. Representan en este acto al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua la maestra María Guadalupe Delgado Cota, directora ejecutiva de Administración, en su carácter de presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, encontrándose presente el licenciado Alan Daniel López Vargas, director jurídico como vocal permanente, su servidor Jaime Armando Muñoz Baca, jefe del Departamento de Recursos Materiales, en mi carácter de secretario técnico y vocal del área requirente. Así mismo, se encuentra presente la contadora Susana Olivia Grajeda Guevara, quien es representante de la titular del órgano interno de control, la maestra Carmen Lorena Torres Orozco. Así mismo, me permito confirmar la presencia de los siguientes visitantes, el licitante Proveedora Industrial y Automotriz S.A. de C.B., quien está representada por Maximiliano Lozano Hernández, y el licitante Raimundo Rendón Sepúlveda, quien se encuentra representado por Olga Vianey Bustillos Rentería. En este momento voy a solicitar a los licitantes que realicen la entrega de los sobres que contienen la propuesta técnica y económica respectivamente. Por favor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En el orden en que se anotaron en la lista, vamos a proceder a aperturar el sobre. Primero, que contiene la propuesta técnica del licitante Proveedora Industrial y Automotriz S.A. de C.B. Gracias. 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 Hago constar que se integra el documento identificado como anexo 1. Asimismo, se anexa constancia vigente en el padrón de proveedores del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua con una vigencia del 15 de febrero al 31 de diciembre del año en curso. Se anexa copia certificada de identificación oficial, en este caso credencial para votar, de la persona acreditada como representante legal. ¿Te dejó fuera eso? ¿Perdón? ¿Te dejó fuera eso? Ah, sí, separado, por favor. Igual la copia certificada de la credencial para entregársela al final. Así mismo, presenta carta compromiso de presentar previo a la formalización del contrato en caso de resultar adjudicado declaración firmada por el representante legal y cada uno de los socios en su caso, mediante la que manifieste bajo protesta de decir verdad que no se encuentra desempeñando empleo, cargo o comisión alguna correspondiente a un conflicto de interés. Así mismo, se anexa documento identificado como anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 5A y anexo 6. También se anexa recibo de pago relativo al presente procedimiento licitatorio correspondiente al licitante. Se anexa opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales a nombre del visitante en un sentido positivo con revisión practicada el pasado 8 de febrero del año en curso. Se anexa carta bajo protesta de decir verdad, mediante la cual se compromete a mantener el precio de la propuesta económica objeto de esta licitación hasta el 31 de diciembre del año en curso. Así mismo, se anexa escrito bajo protesta de decir verdad, en la cual manifiesta que proporcionará el servicio al Instituto en un horario de las 9 a las 18 horas de lunes a sábado durante la vigencia del servicio. Así mismo, se anexa el currículum del licitante. Así mismo, se anexa copia simple de contratos formalizados en los que se acredita la experiencia. En este caso se anexa un contrato formalizado con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado. Se anexa un contrato formalizado con el municipio de Chihuahua. Y se anexa un tercer contrato, el cual está formalizado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en este caso federal, con la representación estatal en Chihuahua. De igual manera, se anexa fotografía de las instalaciones en las cuales opera el proveedor, se anexan fotografías de la maquinaria, de algunas herramientas, de la infraestructura para el lavado, otras herramientas con las cuales se cuenta. Así mismo, se anexa carta bajo protesta de decir verdad, en la que el licitante manifiesta que cuenta con la totalidad de la herramienta y el equipo relacionados con el apartado de herramientas correspondiente al anexo técnico. De igual manera, se adjunta carta compromiso, en la que el licitante manifiesta que, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado, los vehículos que se han enviado serán atendidos en un plazo no mayor a tres días hábiles, en el caso de mantenimiento preventivo, y cinco días hábiles en el caso de mantenimiento correctivo. Así mismo, se anexa carta compromiso, en la que el licitante manifiesta que los precios unitarios consignados en su propuesta económica no son cotizados bajo condiciones desleales de mercado, o algún otro supuesto. asimismo, se adjunta el formato correspondiente al anexo 7 propuesta económica, propuesta técnica, para participar en las partidas 1 y 2, ¿es correcto? Gracias. 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 Una vez realizada la remisión, hago constar que el licitante presenta la totalidad de los documentos solicitados en las bases, por lo que se recibe sin observaciones lo correspondiente a la propuesta técnica. A continuación, procedemos a revisar la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica del licitante Reñundo Rendón-Cecúber. Gracias. 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 Se hace constar que se entrega documento. documento identificado como anexo 1. Así mismo, el proveedor no presenta constancia vigente en el padrón de proveedores, por lo que presenta la documentación, la cual nos vamos a dar la tarea de revisar. En este caso, presenta constancia de situación fiscal actualizada a nombre del licitante de fecha el 16 de febrero del año en curso. Asimismo, presenta comprobante de domicilio a nombre del licitante por concepto de pago de energía eléctrica, del periodo 28 de noviembre de 2022 al 27 de enero del 2023. asimismo, presenta constancia del sistema de información empresarial mexicano vigente para el ejercicio 2023. y por ser persona física, presenta acta de nacimiento emitida en febrero de 2023 en original y copia. asimismo, presenta carta compromiso mediante la cual manifiesta, en caso de resultar adjudicado, presentar constancia vigente para el ejercicio 2023 del Instituto Estad Electoral. asimismo, presenta identificación oficial con fotografía en original y copia de la persona física. asimismo, presenta carta compromiso de presentar previo a la formalización del contrato, e. no desempeñar empleo, cargo, comisión en servicio público, en la cual se actualice en un conflicto de interés. asimismo, se apunta documentación identificada como anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 5A y anexo 6. asimismo, se apunta copia del recibo del pago del costo por participar en el presente proceso a nombre de la persona licitante. asimismo, presenta también opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales a nombre de visitante, el cual se genera en un sentido positivo con revisión practicada el pasado 13 de febrero del año en curso. asimismo, presenta carta bajo protesta de decir verdad, mediante la cual el licitante se compromete, en caso de ser adjudicado, a mantener el precio de la propuesta económica, objeto de la presente licitación, hasta el 31 de diciembre del 2023. asimismo, presenta escrito bajo protesta de decir verdad, en la cual se compromete a proporcionar el servicio solicitado por el Instituto en un horario de las 9 a las 18 horas, de lunes a sábado, durante la vigencia del servicio. asimismo, se integra documento identificado como currículum del licitante. de igual manera, se adjunta contrato celebrado en este caso con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, celebrado con la delegación, por medio de la delegación Chihuahua, de la propia Secretaría, y se adjunta contrato, el cual es celebrado con la coordinación estatal del INEGI. asimismo, se anexa otro contrato celebrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social. asimismo, se adjunta otro contrato celebrado con la Dirección Regional de Minconza del Gobierno Federal. asimismo, se adjunta otro contrato celebrado con el INEGI, otro contrato celebrado con el INEGI, otro contrato celebrado con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas, otro contrato con la SEMARNAT, otro contrato con la CFE, y en los cuadros de los contratos que menciono se anexan ahí en copia y aquí se adjuntan en original. Asimismo, se adjunta documento con los equipos y las herramientas, especialidades solicitadas y con fotografías, tanto de herramientas, instalaciones, equipos y sucursales del visitante. asimismo, presenta carta bajo protesta de decir verdad, en la que el visitante indica que cuenta con la totalidad del equipo y herramientas solicitadas para realizar los trabajos correspondientes dentro de los servicios solicitados en el anexo técnico. Asimismo, se adjunta carta compromiso en la que el visitante manifiesta en caso de resultar adjudicado que los vehículos que se han enviado serán atendidos en un plazo no mayor a tres días hábiles en el caso de mantenimiento preventivo y cinco días hábiles en el caso del mantenimiento correctivo. Asimismo, se anexa el documento identificado como anexo 7 propuesta técnica para participar en las partidas 1 y 2. y de igual manera se anexa carta compromiso en la que el visitante manifiesta que los precios unitarios consignados en su propuesta económica no son cotizados bajo condiciones desleales de mercado o algún otro supuesto. Una vez realizada la revisión de la propuesta técnica por parte del visitante Raimundo Rendón Sepúlveda me permito confirmar que se presenta la totalidad de los documentos solicitados en las bases y sus anexos por lo que se recibe sin observaciones de conformidad. Muy bien, a continuación procedemos a aperturar el sobre que contiene las propuestas económicas en el mismo orden le haremos inicio por el visitante denominado proveedor industrial de automotriz S.A. de C.B. Se anexa documento identificado como anexo 8 propuesta técnica para participar en el mismo orden y se adjunta un dispositivo magnético también para participar en las partidas 1 y 2 en este caso para el importe total con IVA incluido de la propuesta para participar en la partida 1 asciende a un total de 101 mil 542 pesos con 35 centavos repito, 101 mil 542 pesos con 35 centavos y un importe total iba incluido para participar en la partida 2 por un importe total de 190 mil 788 pesos con 38 centavos repito, repito, 190 mil 788 pesos con 38 centavos es una sola partida ok bueno, hacemos constar que participa en una sola partida bueno, el anexo viene nada más por una partida porque la partida 1 implica importe del mantenimiento preventivo menor y el importe del mantenimiento preventivo mayor si, la partida 2 corresponde al importe correctivo no es preventivo entonces únicamente se anexa para la propuesta económica para participar en la partida 1 sumamos aritméticamente o se establecen porque procede a la suma de 2 si, la suma de 2 si, entonces para la partida 1 el importe del mantenimiento preventivo menor repito, asciende a la cantidad de 101 mil 542 pesos con 35 centavos y el importe total de mantenimiento preventivo mayor asciende a la cantidad de 190 mil 788.38 pesos por lo que estaríamos teniendo una propuesta económica para participar en la partida 1 la cual asciende a un total con nivel incluido por la cantidad de 292 mil 330 pesos con 73 centavos repito, 292 mil 330 pesos con 73 centavos a continuación procedemos a aperturar el sobre que contiene la propuesta económica del licitante Raimundo Rendón Sepúlveda o 1 2 3 2 2 Bueno, se presenta el anexo 8, propuesta económica en este caso para participar en la partida 1 para participar el importe total con IVA incluido ya de tanto el importe de mantenimiento preventivo menor como el mayor por un total de 314 mil 534 pesos con 0 centavos repito 314 mil 534 pesos con 0 centavos así así mismo se presenta el anexo técnico para participar en la partida 2 por un total con IVA incluido de la cantidad de 27 millones 279 mil 508 pesos con 88 centavos repito 27 millones 279 mil 508 pesos con 88 centavos con 88 centavos 226 mil 508 pesos 409 mil 609 mil 250 5160 mil 609 mil 408 mil 509 mil 509 mil 609 mil 501 mil 609 mil 609 mil 609 mil 616 mil 609 mil Recibida la totalidad de las propuestas presentadas, se hace de conocimiento de los licitantes que con fundamento en los artículos 61, fracción 5 y 67 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Estado en Chihuahua, el fallo se dará a conocer en tuta pública el día 22 de febrero del año incurso a las 15 horas en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, siendo optativa la asistencia de los licitantes. Acto seguido, en términos del tercer párrafo, se procede a rubricar la propuesta presentada, no habiendo nada más que hacer constar ni observar el procedimiento licitatorio, siendo las 14 horas con 33 minutos. Del día de inicio se da por terminado el presente acto, enterados de su contenido, firman alcalce de la misma y las propuestas técnicas y económicas presentadas por cada uno de los licitantes en los que en ella intervinieron. Muchas gracias. 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 Gracias.